La Inerrancia de los Reformadores Apocalipsis 22, versículos 1 al 6 Y las aguas del árbol eran para la sanidad de las naciones Y no habrá más maldición Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella Y sus siervos le servirán Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes No habrá allí más noche Y no tiene necesidad de luz de lámpara Ni de luz del sol Porque Dios el Señor los iluminará Y reinarán por los siglos de los siglos Y me dijo Estas palabras son fieles Y verdaderas Y el Señor, el Dios de los espíritus De los profetas Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto Esta es la lectura De la palabra de Dios Oremos Oh Señor Dios Y Padre Celestial amoroso Te alabamos Porque Tú no solo eres un Dios Que es trascendente Quien mora en luz inaccesible Sino que Se ha revelado a Sí mismo A través de las obras De la creación en la providencia A través de la carne Hemos cantado Acerca del Señor Jesucristo Y a través de las palabras De Tus sagradas escrituras Te alabamos Señor Porque eres un Dios Digno de confianza Y que nos has dado Un testimonio Digno de confianza De Tu grandeza En las palabras De Tu palabra infalible E inerrante Al llegar A reflexionar En las palabras De Tus siervos del pasado Pedimos que nos des sabiduría Para este día Y para esta generación Oramos estas cosas En el nombre de Jesús Amén Algunas palabras preliminares Antes de que entremos Al tema que tenemos Frente a nosotros Quiero comenzar Al decir que soy un historiador Soy un No un teólogo Así que intento Abordar este tema De manera histórica En lugar de ser Desde el punto de vista De la teología Sistemática Pero creo que Las reflexiones históricas Son importantes Porque la batalla Que se lleva a cabo Acerca de la inerrancia Se lleva a cabo En el contexto De los argumentos históricos También creo que La historia Cumple una función Vital de Alertarnos A las relaciones Entre las cosas Que quizás De manera inmediata No hemos visto En nuestro propio día Y en nuestra propia generación Pero la historia La revela De manera Evidente Entonces Las primeras Dos comentarios Históricos Los dos puntos Que quiero hacer Con relación a la inerrancia Es Que la doctrina Con frecuencia Se ha hecho a un lado Como algo que es Algo que emana Del alumbramiento Que se deriva De hacer Preguntas Inapropiadas Del texto De las escrituras David Bentley Hearts En un libro reciente Es un libro Bastante bueno En muchas maneras Él Dice Él defiende Que nadie Del alumbramiento Realmente Se Preocupa Si acerca de la escritura Era verdadera o no Y si ese Fuera el caso Sería un poderoso Argumento En contra de la inerrancia Porque de manera general Es nueva Y probablemente Está mal En la historia De la teología El segundo punto Que algunas veces Se presenta Que ya se hizo referencia A esto Por parte Por nuestra sesión Al principio Es que la inerrancia Es una excentricidad Estadounidense He oído esto En varias ocasiones Que la inerrancia La doctrina De los estadounidenses Es No le importa a nadie Más que a la gente Aquí en Estados Unidos En Edes Estados Unidos Porque simplemente No encaja En Fronteras Más amplias De la teología Cristiana Quiero cuestionar Ambas En esta mañana Al remontarnos Al ver algunos textos Históricos Específicamente Los reformadores Pero también Quiero remontarme Previo a los reformadores A los primeros años De la iglesia Y al periodo medieval Una de las razones Por las que quiero regresar A la iglesia antigua Y al periodo medieval Es porque es interesante Que los reformadores No formularon Una doctrina En particular Detallada De las escrituras Usted Tú ves A los reformadores Y ves Las reflexiones Acerca precisamente De lo que es Las escrituras Ciertamente En las primeras décadas De la reforma Los reformadores Pasan Comparativamente Poco tiempo Reflexionando En lo que las escrituras De hecho es Y creo que la razón De eso Se debe A que suponen Dan por sentado La doctrina Que recibieron De la Iglesia antigua De la Edad media Pero muchas veces Para los reformadores Muchos aspectos La tradición De la Iglesia Critican A la Luz De las Escrituras Y la Justificación Sería obvia Entender El entendimiento De la Autoridad Sería otra Pero hay Muchas áreas De la Teología Cristiana En las cuales De las cuales Los reformadores No Mencionaron Nada Por lo tanto Pasaron Comparativamente Poco tiempo Hablando De eso De una Manera Constructiva Lo suponen Y quiero Decir esta Mañana Que Los reformadores Heredaron Un concepto Elevado De las Escrituras De la Iglesia Del siglo XVIII Y de la Edad media Mencioné al principio La edad de Inerrancia En la Reforma Es Algo Raro Realmente No se ve Porque los Reformadores No hablan De la Reforma Es algo Que nosotros Inferimos De sus Escritos En lugar De Entrar Por ejemplo En Warfield Por ejemplo No está Calvino Nunca Es eso Lo tenemos Que inferir Y es parte De Inferir En este Proceso Es conocer El trasfondo En el que Ellos Estaban Trabajando Entonces Regresemos Al siglo XVI Lo primero Que quiere decir Acerca de Los Reformadores Es que La Doctrina De las Escrituras Como la Autoridad De las De la Iglesia Emergen En el Siglo XVI En el Trasfondo Específico Muy Específico Varios Factores Están En Juego Trayendo La Palabra La 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 En esencia, los teólogos del siglo XIII y XIV más y más se preocuparon por la revelación especial como la única fuente de conocimiento de Dios. En segundo lugar, hubo un contexto más amplio en este punto que llevó a dudar el potencial humano de entender y controlar la realidad. Y lo que es clave en esto es la plaga negra. La plaga negra. Tuvieron una influencia seria, tuvo una influencia seria en cómo los teólogos pensaban. Piensen en esto, pensando en la Unión Soviética, tuvo un impacto profundo, así como lo tuvo en los 50 y 50 en Estados Unidos. Y lo que vivimos afecta cómo pensamos teológicamente. Y la plaga negra, un tercio de la población europea murió y tuvo un efecto profundo en la confianza que la gente tenía en cómo conocer acerca de Dios. La plaga negra hizo de Dios a alguien que era impredecible y arbitrario y llevó a los cristianos a hacer la pregunta, ¿en dónde podemos encontrar a un Dios que es digno de confianza? Claro que la primera respuesta fue la iglesia, el papado y la autoridad de las iglesias. Pero comenzando en el siglo XV, la existencia de tres papas simultáneos y hubo una necesidad de un concilio en la ciudad de Constancia y resolvió el problema. Y hasta el día de hoy, que es la gente que está en el catolicismo romano, no puedo entender al final del siglo XIV y XV cómo es posible que si eso no haces tú un golpe mortal contra la noción de la autoridad papal. Y cien años después vino Martín Lutero diciendo que parecía que él había rechazado a John Eck, a su adversario, no solo al papado, sino también al concilio de la iglesia, cuando Lutero presenta una respuesta. Creo que la reforma verdaderamente comienza, porque lo único que queda en ese punto son las escrituras. Entonces ya para cuando llegamos a la reforma en el siglo XVI, la respuesta a dónde puede alguien encontrar un Dios digno de confianza, ha sido dada por los protestantes reformadores en las escrituras. Ellos entienden las escrituras, la ven como el discurso de Dios, entienden las escrituras, entienden la suficiencia de las escrituras, entienden las escrituras como discurso claro. Recuerdan en 1525, la esclavitud de la voluntad, solo tú pones el dedo en la bisagra en la que todo gira. Y él piensa, está hablando de la esclavitud de la voluntad y Lutero dice no. Y hay dos grandes temas en la esclavitud de la voluntad. La esclavitud de la voluntad está en la perspicuidad de las escrituras y en cierta manera perspicuidad es más fundamental para el debate que se está llevando a cabo. Entonces la escritura es perspicua y de esto creo que apunta una relación a la que quiero mencionar. Quizás presionar de manera más dolorosa en el clima actual, y esto es para los reformadores, hay una relación íntima entre su entendimiento de las escrituras y su entendimiento de Dios. Y una de las cosas que quiero decir más adelante, me estoy robando mi propio relámpago, es que seríamos necios si enfatizamos el defender la herencia de las escrituras sin darnos cuenta de que de hecho se relaciona con la doctrina de Dios. Y mi preocupación es que, y lo debo decir de ahora, que dentro del grupo de los inerrantes se están introduciendo modificaciones de la doctrina de Dios que a largo plazo van a ser fatales y tenemos que ser cautivados por la batalla por la Biblia y no excluir la batalla de la persona de Dios por la batalla de la Biblia. Y más adelante regresaremos esto. Hablando de los reformadores, no desarrollando algún tipo de fórmula específica, cuando hablaban de la doctrina de las escrituras, y dije que aparte de esto, creo que ellos de hecho heredaron esto de la iglesia, un entendimiento de las escrituras y de la inspiración, que no se preocuparon por cuestionar porque la encontraron, les pareció adecuada y en primer lugar voy a pensar, vamos a hablar del modo de la inspiración. Algunas veces es dicho que Warfield y Hutch llegaron a una teoría de dictado de la inspiración, la inerrancia lleva a una teoría de dictado de la inspiración. Bueno, no creo, esa es discusión para otro día, pero algo que sí vemos es que en la primera iglesia habían algunos que estaban preparados, no estaban preparados para usar el lenguaje de dictado para hablar del texto de las escrituras. Primero de Clemente dice, ve cuidadosamente las escrituras, las cuales son las palabras verdaderas del Espíritu Santo. Más adelante, primera Clemente dijo, amados, ustedes entienden las escrituras muy bien, han visto profundamente las profecías de Dios. Hay una identificación cercana en la mente de Clemente en el segundo siglo, entre las palabras de las escrituras y los discursos de Dios. Dice, bueno, Truman, ¿acaso saliste suertudo al ver Primera de Clemente? No, salí suertudo cuando vi a Teodoro de Sir en el siglo V ahí. Y cuando quieren, a esos jóvenes que están, algunos jóvenes que quieren impresionar a alguna joven cristiana ahí, habla del nombre de Teodoro de Sirá y la vas a sorprender. Teodoro de Sirá, con quien estamos muy agradecidos, dice esto en el siglo V. Algunos han dicho que no todos los salmos vienen de David, porque algunos son el trabajo de otros. Yo no tengo opinión de una u otra manera. ¿Qué diferencia tiene para mí si todos son de David o si algunos son las composiciones de otros? Cuando es claro que todos son el fruto de la inspiración del Espíritu Santo. Interesante. Ahí lo que Teodoro está diciendo es que, en últimas, el autor humano no importa. Ahora, creo que no queremos decir que el autor humano no importa, pero en términos de la autoridad de los salmos, un autor humano no imparte. La infalibilidad de los salmos viene a la luz del hecho de que el Espíritu Santo las escribió. En el siglo VI, Gregorio el Grande hizo a un lado las preguntas acerca de la autoría de libros anónimos de la Biblia con referencia a la inspiración. Es inútil, dijo él, preguntar quién escribió el libro de Job, debido a que el Espíritu Santo, de manera apropiada, se cree que fue su autor. En otras palabras, el que lo escribió es el que dictó lo que debe ser escrito. Discutir que la inerrancia es una doctrina del alumbramiento y que la inerrancia lleva a este desarrollo, a esta idea de dictado, es erróneo. Esto es del siglo VI, Gregorio el Grande. Parece usar el lenguaje del dictado cuando habla de la inspiración de las escrituras. Otro, Atenágoras, apologista griego, usa la analogía de instrumentos musicales para explicar la autoridad de las escrituras en el modo de la inspiración. Tenemos los profetas, dice él, como testigos de las cosas que entendemos y creemos. Hombres como Moisés, Isaías, Germías y otros profetas declararon cosas acerca de Dios y las cosas de Dios. Sería irracional por parte de nosotros el no creer al Espíritu de Dios y aceptar meras opiniones humanas, ya que Dios movió las bocas de los profetas como si fueran instrumentos musicales. Parece ser también del llamado fragmento moratorio. Los primeros documentos muy importantes de diferentes maneras. El fragmento moratorio dice esto. Aunque cosas diferentes son enseñadas en los diferentes evangelios, no hay diferencia con respecto a la fe de los creyentes, porque todas ellas fueron inspiradas por el mismo Espíritu controlador. Ahora necesito aclarar lo que acabo de decir. No estoy diciendo que estos autores tienen un entendimiento adecuado de la inspiración o el modo de la inspiración, la mecánica de la inspiración. Lo único que estoy diciendo es que la iglesia antigua creía que había una relación tan cercana entre las escrituras y Dios que el lenguaje del lenguaje del dictado podía ser usado por ellos en ese contexto. De hecho, estos restos, esto permanece siendo la perspectiva dominante de las escrituras hasta el siglo XIII. Porque en el siglo XIII, Tomás Aquino siente la necesidad de expresar esto con mayor detalle, no de una manera equivocada, mala. Tomás Aquino, construyendo sobre esa perspectiva de inspiración, siente la necesidad de poner más atención a lo que las escrituras mismas dicen acerca de la manera en la que deben ser entendidas. Entonces, un problema obvio es con la noción del dictado. De manera simple, es por qué los libros bíblicos exhiben o muestran estilos diferentes. ¿Por qué Lucas nos habla de que él ha llevado a cabo esta investigación histórica para su Evangelio y el Libro de los Hechos? No es como el Corán o el Libro de Mormón. Aquinas está luchando con estas cosas y él hace una distinción básica entre la revelación y la inspiración. Y creo que es una distinción importante. La revelación estrictamente para Aquina es la provisión milagrosa de información nueva. El Señor revelando algo que de otra manera no habría podido ser conocido cuando el Señor viene a través de los profetas y les dice, escribe esto. Él le da al profeta una visión. La inspiración, Aquinas dice, es la exaltación de las facultades humanas del individuo. Y creo que lo que hace Aquina aquí es, hace un favor a la iglesia con esta distinción, porque nos ayuda a evitar los fracasos, los errores. De un énfasis unilateral del dictado, mediante el cual uno no puede entender por qué diferentes escritores bíblicos se ven diferente. Por otro lado, nos ayuda a entender por qué Lucas puede conducir investigación y escribir precisamente lo que el Espíritu Santo providencialmente quiere que escriba, usando sus facultades. Y el Señor providencialmente lleva a cabo su obra a través de Lucas, escribiendo precisamente lo que el Señor quise que Lucas escribiera. Entonces, este es el trasfondo de manera muy breve, medieval y antiguo. Llegando a la Reforma, ¿hay alguna evidencia de que los reformadores siguieron esto? Claro que hay algunos argumentos. Comenzando, tomamos un argumento de silencio. Podemos hacer algo mejor que un argumento de silencio. Tenemos que recordar que el asunto clavo para la Reforma no era la inspiración, ni el canon, ni la perspicuidad, como mencioné. Pero es interesante notar cómo llegamos a la Reforma. Podemos encontrar lenguaje parecido acerca del Espíritu Santo, de la inspiración y el dictado. Aquello que ya señalamos en la primera iglesia. Han habido ocasiones en las que no hay tiempo para hablar de todo Reformador. Estoy escogiendo tres. Vamos a ver a Lutero, a Calvino y a Bullinger. De manera particular escogí a Lutero, porque él es el erudito abrumador, que realmente creía en inspiración. Y podemos ver la inerrancia. Y creo que vemos la perspectiva de Lutero. Creo que hay un libro de Pater Noster que ha provisto esto. Y realmente esto está basado en gran parte en mi entendimiento de la investigación de esta área. Lutero, de todos los reformadores, él tendía a pensar en la inspiración de manera profética. Tendía a pensar de la inspiración como de manera implícita una forma de dictado. Reflexionando en el prefacio a su primer comentario de los Salmos, la dictata de 1513 a 1515, dice esto acerca de 2 Samuel 23, 1 al 4. El dictata es importante porque una de las cosas que vemos aquí es que está escribiendo la dictata como un teólogo medieval. Y entonces vamos a ver un punto hermoso de continuidad entre la iglesia medieval y un reformador en desarrollo. Comentando en 2 Samuel 23, 1 al 4, él declara, otros profetas usaron la expresión la palabra de Jehová o del Señor vino a mí. Esto, no obstante, no dice la palabra del Señor vino a mí, sino que dice en una nueva manera de hablar, su palabra fue hablada por mí. Y después él añade este maravilloso reconocimiento al final. Con esta expresión, él indica un tipo, algo extremadamente íntimo y amigable de inspiración. Es un toque maravilloso ahí. Un tipo de inspiración íntimo y amigable. Entre las palabras del profeta y Dios hay una relación íntima y amigable. Lutero expresa una idea semejante con una aplicación más general. En el domingo después de Navidad, en 1522, cuando está hablando de Simeón en Lucas capítulo 2. Y él dice esto. Lucas dice de Simeón que él es una personificación de todos los profetas llenos del Espíritu Santo. Y escuchen esto. Ellos hablaron y escribieron conforme fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para Lutero, el origen de las Escrituras se encuentra en que Dios habló a oradores y escritores inspirados. Y para Lutero, este tiene una relación íntima con el día en la actualidad. Cuando ves la Reforma, nos preocupamos mucho por la inspiración en la actualidad, como en su origen, cuando Lutero cita las Escrituras, de manera típica, usa el tiempo presente. El Espíritu Santo dice o el Espíritu Santo señala. Las Escrituras fueron inspiradas por Dios en el pasado y hablan a nosotros mediante el acto de discurso del Espíritu Santo, de hablar. Y vemos esto en el Consejo Pastoral de Lutero. Es la noción de citar las Escrituras. ¿Cómo es que tu doctrina de las Escrituras tiene aplicación práctica? Y esto es vital para Lutero. Cuando alguien viene a ti y cuando viene con una conciencia que es sensible, ¿qué haces? Le citas las Escrituras. Porque cuando le citas las Escrituras, Dios habla a través de su Espíritu Santo mediante la Palabra. Cuando el diablo viene a tentarte, hay algunas cosas fuera de gusto que no tienen mucho gusto, que sugiere Lutero. Y no voy a hablar de eso. Me pueden preguntar después. Pero algunos de los consejos que Lutero da es presentarle al diablo versículos de las Escrituras. Porque esos versículos mismos constituyen la afirmación del Espíritu en el presente porque fueron inspiradas por el Espíritu en el pasado. Hay una relación íntima entre lo que es hablado en la actualidad y lo que el Espíritu habló en el pasado y la autoridad del presente. Y depende de lo que fue hecho en el pasado. Alguien podría decir que esa relación es una que yace en el corazón de la práctica pastoral, de la reforma y la predicación. Simplemente tomando el argumento ahí, con frecuencia se piensa que Lutero fue más vulnerable en la dieta de Worms ahí cuando fue juzgado y está ahí ante el imperio y hace ese gran da ese gran discurso. Probablemente no terminó como ya aquí aquí permanezco y no me puedo mover. Lutero doce meses después él está en el castillo ahí y Wittenberg está ahí. Wittenberg se vuelve, está en caos por Federico el Sabio y viene a traer calma a la ciudad. Y si no lo puede hacer, la reforma se va a acabar. El emperador está amenazando y no pueden verse, darse el lujo de que venga el emperador a aplastar la reforma. Y Lutero viene y predica de manera calmada en Wittenberg. no tiene apoyo militar ni político. Él predica, él predica ahí en Wittenberg y lo hace porque tiene confianza en que al hablar la palabra de Dios, Dios está hablando y como dijo en uno de esos sermones, la gente me pregunta por qué la reforma tuvo éxito y él dijo, Lutero dijo, les digo que no sé y yo me siento ahí tomando cerveza con mis amigos y la palabra lo hace todo. Me siento, yo sé que estoy hablando con personas muy diferentes con las que normalmente hablo. Les confíenme, sí, confíenme, no les voy a reportar a sus ancianos si después de esto se van a tomar una cerveza. Pasando rápidamente, hace dos años atrás di unos discursos en Rumania y se me pidió que hablara ahí unas prácticas de Lutero. En el primero, la primera, hice una broma de Lutero tomando cerveza y la atmósfera entró en silencio. Descubrí que si tomabas cerveza ahí te expulsaban y el resto de la semana fue muy, muy calmada porque no quería hacer un, cometer un error en ese momento y mucho menos el viernes por la tarde, pero bueno, Calvino, Calvino es parecido, es muy parecido a la iglesia antigua en la manera en la que él describe la inspiración de las escrituras y él lo hace comentando acerca de primera de Pedro uno, él dice esto, al mismo tiempo una gran alabanza es dada a su doctrina porque fue el testimonio del Espíritu Santo, los predicadores y ministros eran hombres pero él fue el maestro ni él declara sin razón que el Espíritu de Cristo gobernaba en ese entonces y él hace del Espíritu enviado del cielo presidir sobre los maestros del Evangelio porque él muestra que el Evangelio viene de Dios y que las profecías antiguas fueron dictadas por Cristo Calvino no usa el lenguaje de dictado claro necesitamos ser precavidos en cómo interpretamos eso uno puede usar el uso del dictado de manera análoga simplemente para subrayar la relación entre las palabras del texto y las palabras de Dios creo que es extrapolar mucho que Calvino él pensaba en la él Calvino ciertamente pensó que era una analogía apropiada para la inspiración él no lo habría usado en esas partes de las escrituras en donde el dictado no se enseña cuando el Señor de hecho le da llega a pasar que le da palabras específicas a su pueblo y puedo usar una cita de su comentario segundo de Pedro uno veintiuno él dice que fueron movidos no que fueron privados de la mente como los gentiles imaginaron que sus profetas habían sido sino porque no se atrevieron a anunciar nada de sí mismos y de manera obediente siguieron al Espíritu como su guía quien gobernó quien guió su boca como en su propio santuario entienda por la profecía de las escrituras que aquello que es contenido en las sagradas escrituras aquí Calvino muestra un grado de precaución acerca de la mecánica de la inspiración estas personas no están privadas de la mente y el Espíritu Santo no simplemente hace un lado la mente en la inspiración las escrituras son inspiradas de manera divina en lo que Dios quiere decir pero Calvino dice apropiadamente que es flexible en la mecánica de la inspiración es muy parecido a la posición de Henry Bullinger en décadas 1-1 tomando a Lutero Calvino y a Bullinger es una buena muestra de los reformadores Bullinger dice esto y recuerda por cierto en las décadas no los institutos de Calvino fue el libro estándar de teología en Inglaterra en el siglo XVI y de la misma manera era inferencial en su propio día como lo fue Calvino además la doctrina y los escritos de los profetas siempre han sido de gran autoridad entre todos los hombres sabios a lo largo y a lo ancho del mundo entero porque es bien percibido por muchos argumentos que no tomaron su principio de los profetas mismos como los principales autores sino que fueron inspirados de Dios como del cielo por el Espíritu Santo de Dios porque es Dios quien morando por su espíritu en las mentes de sus profetas nos habla a nosotros mediante sus bocas y por esa causa tienen un testimonio muy grande en las manos de Cristo y sus apóstoles elegidos que decimos además de esto que Dios por su ministerio había obrado milagros y maravillas y no muy pocos por lo menos mediante señales poderosas podamos aprender que es Dios mediante cuya inspiración los profetas enseñan y escriben lo que han dejado para nosotros para que nos acordemos de nuevo note que Bullinger realmente no está interesado en hablar de la mecánica de la inspiración pero es cierto acerca del resultado de la inspiración estos textos contienen las palabras de Dios que contienen lo que Dios quiso que se contuviera esto contiene lo que Dios quiso esto nos lleva al último punto de los reformadores y son sus creencias acerca de la posibilidad de que la Biblia contenía errores este es el asunto de los errores pecadillos técnicos dentro de las escrituras es eso una es eso es eso una preocupación bueno realmente cuando Steve pasó a la discusión entre Jerónimo y Agustín tenía tuvo dos citas fabulosas de Agustín que les iba a dar ahora tengo uno porque ya se usó una estaba orando por favor Señor no lo hagas que use la mejor cita y gracias a Dios que no la usó él usó la segunda mejor la carta 82 la carta 82 de Agustín a Jerónimo en el siglo V es absolutamente crítica en el entendimiento de la historia de la doctrina de la inerrancia aquí está una cita de todos los libros del mundo este es Agustín comenzando a principios del siglo escribiendo a principios del siglo V de todos los libros del mundo yo creo que los únicos sólo los autores de las Sagradas Escrituras estaban totalmente libres de error y si estoy y si quedo boquiabierto por algo en ellos parece y si me queda y si me veo confundido por algo en ellos que parece ir en contra de la verdad no vacilo en suponer que o el manuscrito está mal o el traductor no ha capturado el sentido de lo que fue dicho o yo no he entendido el texto por mí mismo es una declaración asombrosa del principio del siglo V quizás el mejor teólogo en la historia de la iglesia de Agustín me recuerdo de hace unos años atrás un amigo estaba haciendo un doctorado de filosofía en la Universidad de Cambridge de la predicación de Agustín y los debates de la inerrancia se estaban llevando a cabo y me dijo podrías explicarme los términos yo le dije bueno no lo he encontrado antes entonces le mandé una explicación y me dijo pero esta es la posición de Agustín me pareció muy interesante que esta persona sabría que no sería que él reconoció el concepto aún si no conoces si no reconoces la palabra él reconoció el concepto porque él asumió que era Agustín entonces Agustín presenta tres razones por las que pueden parecer puede parecer que hay errores en las escrituras un manuscrito que tiene errores una traducción equivocada o un problema en su propio entendimiento en ningún punto él ofrece la posibilidad de que hay un error en el texto original como una razón del problema y es un desarrollo interesante en la doctrina aquí pero nada de lo que dicen es incoherente con lo que Agustín dice aquí hay evidencia de que los reformadores les preocupaba el error en las escrituras bueno uno de los problemas para hacer esa pregunta de los reformadores realmente el asunto ahí en el siglo 18 siglo 16 de la crítica más alta realmente el mundo era más complicado y hubieron problemas más serios que los reformadores tuvieron que señalar pero los reformadores parecen entender que reconocer que hubieron dificultades en el texto de las escrituras y la manera en la que los abordaron fue interesante mencioné antes que Lutero es realmente por mucho es Lutero que tiene hace un lado cualquier tipo de que no afirmaban la inerrancia él afirma de manera implícita la inerrancia por ejemplo en su comentario de Santiago 3.1 no os hagáis maestros muchos de vosotros y él fue lo que dijo oh Santiago tengo que tomar tu consejo él dice voy quitaría a Santiago de la Biblia decía él palabras fuertes palabras fuertes creo que eso llevó al punto de que él es canonicidad no inerrancia cuando dijo ese no es que quiere arrancar a Santiago de la Biblia sino porque es no hay Cristo en Santiago y ese es el problema y ese es el problema esa es la razón por la que Santiago recibe la expulsión por parte de Lutero vi en otros lugares en Lutero para ver cómo enfrenta los errores aparentes el lugar obvio de Lutero es la cronología bíblica el problema de las cronologías bíblicas prefecha a la crítica más alta y los estudios textuales hay un par de ejemplos de cómo Lutero se dirige al problema de las cronologías bíblicas el primero es el conflicto aparente entre Moisés lo que dice Moisés en Génesis 1.11.31 y el de Esteban en Hechos 7.2 Moisés coloca el llamado de Abraham en Arán y Esteban lo presenta en Mesopotamia y la manera en la que Lutero aborda el problema es instructivo primero él se refiere a otros exergetas diciendo la respuesta de costumbre es que Abraham fue llamado dos veces una vez en uno de los caldeos quizás por el patriarca Sem y más adelante en Arán pero Moisés queda satisfecho al relacionar el segundo llamado en Arán de esta manera estos testigos no están en desacuerdo ya que Moisés habla del último Esteban del primero Lutero rechaza este enfoque en base a que una lectura se implicaría que Moisés no fue la fuente del conocimiento de Esteban del incidente lo cual claramente fue en lugar de esto Lutero ve la respuesta como y haciendo encontrándose en la intención del autor y dijo esto no obstante me parece que el relato preciso de lo que pasó es dado por Moisés y no por Esteban quien y escuchen esto escuchen como resuelve esto quien ciertamente derivó su conocimiento de la historia solo de Moisés pero cuando relacionamos algo de manera incidental con frecuencia pasa que no le ponemos atención a todos los detalles como aquellos que se involucran en dejar un registro escrito de un acontecimiento para sus descendientes y entonces Moisés es el historiador pero Esteban está poco preocupado acerca de los detalles porque en el relato parece que aparece en Moisés y Esteban meramente apunta a que sus oyentes se den cuenta de que el padre de este pueblo ni tenía ley ni templo y sin embargo era aceptable a Dios y le agradó a Dios el punto primordial del asunto es este Esteban enfatiza que Dios no se descubra a sí mismo en base al templo o a la circuncisión o la ley sino que él justifica remite los pecados y da vida eterna únicamente en base a la simiente prometida a quien la sinagoga había matado previamente fin de la cita quiero ser cuidadoso en cómo manejo esto porque Lutero parece decir aquí primero él presenta un relato de la declaración ahí como Calvino en su comentario él tiene la palabra Mesopotamia es usada hay que ver cómo se usaba la palabra Mesopotamia en ese entonces pero quiero que vea esto Lutero está tomando el tiempo para hablar de que no había error en las escrituras su enfoque puede ser inadecuado pero Lutero no va a conceder que hay un error ahí en las escrituras la intención del autor es lo que usa para explicar el asunto para Lutero creo que el punto de fondo es que Dios es digno de confianza y así también las escrituras deben ser dignas de confianza en otros lugares él trata de producir una armonía de las cronologías del mundo en el mundo de primero de reyes él trata de hacer una armonía de la vida de Cristo como se presenta en los evangelios pero nosotros pero él difícilmente trata de hacer eso sin y él aunque trata de hacer que esté en armonía las escrituras me parece que podemos decir que Lutero estaba preocupado por reconocer que las escrituras era correcta en todo lo que decía aun cuando sus soluciones no eran las mejores y no eran adecuadas se está acabando nuestro tiempo entonces quiero terminar con un par de observaciones en primer lugar quiero decir que creo que podemos leer que los reformadores tenían un alto concepto de las escrituras porque es lo que heredaron de la edad de media de la primera iglesia y no debe y ellos no quisieron cuestionarlo y después quiero hacer un comentario más general creo que una de las cosas que yace detrás de del concepto de las escrituras de los reformadores es el discurso de Dios porque si Dios es digno de confianza las escrituras deben ser dignas de confianza la doctrina de Dios precede en un sentido en cierto sentido la doctrina de las escrituras epistemológicamente conocemos a Dios pero las escrituras tienen su fuente su razón de lo que es por quien es Dios previo a ellas he trabajado mucho en en el siglo XVII en mis estudios de doctorado en filosofía me parece interesante que en el siglo XVII la iglesia la iglesia no dudó ahí por primera vez las escrituras las escrituras se meten en problemas porque la gente repudió la doctrina clásica de Dios los socinianos podrían conocerlos por su nombre en un nombre actual los unitarianistas en los últimos 200 años los primeros socinianistas tenían una perspectiva muy elevada de las escrituras pero su teología era blasfema porque habían abandonado la doctrina de Dios si las escrituras son las palabras de Dios entonces la doctrina de Dios es tan importante y de hecho es determinante de en últimas la doctrina de las escrituras son dos lados de la misma moneda la evidencia de esto no puedo entrar en este momento pero si bien el desarrollo de la doctrina de las escrituras en el siglo XVII hay paralelos cercanos entre la doctrina que enlista la doctrina de las escrituras los atributos de las escrituras y los atributos de Dios las escrituras tienen autoridad las escrituras son perfectas las escrituras son eficaces las escrituras tienen poder son poderosas las escrituras son santas y las escrituras son necesarias todos esos son atributos de Dios la relación es tan cercana en la mente reformada. El mundo evangélico conservador en el que vivimos, creo que es adepto en lo que podríamos decir, son aptos en un enojo selectivo, debido a la doctrina de la inerrancia, los ataques contra la doctrina de la inerrancia. Pero si nos enojamos por los ataques contra la doctrina de la inerrancia, perdemos de vista el panorama dogmático, porque hay otras doctrinas que están en juego junto con la inerrancia. Si hay algo que sale de los reformadores, es que se rehúsan a producir una doctrina de las escrituras. Es esto, la doctrina de las escrituras tiene que estar coordinada con otras áreas teológicas, con otras doctrinas. Tiene que relacionarse una expresión, ahí en una expresión de la doctrina de la inerrancia, una doctrina de Dios. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Bueno, brevemente, en conclusión, porque eso es lo que hace que la predicación sea poderosa. Si las escrituras son el discurso de Dios, y aquellos que, entonces, aquellos que predican fielmente las escrituras, entregan el discurso de Dios a sus escrituras, a sus congregaciones el domingo por la mañana. Y en segundo lugar, como lo dice la confesión helvética, por lo tanto, cuando esta palabra de Dios es ahora predicada en la iglesia por predicadores, llamada apropiadamente, creemos que la palabra misma de Dios es proclamada y recibida por los fieles, y que ninguna otra palabra de Dios debe ser inventada, ni debe ser esperada del cielo, y que ahora la palabra misma que es predicada debe ser considerada, no el ministro que predica. Es porque la escritura fue inspirada en el pasado, como el discurso de Dios, pero para los reformadores, los que predican fielmente las escrituras en la actualidad, en un sentido, hablan las palabras de Dios. Vas, por ejemplo, al catecismo de Hildeberg, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerta? Que con cuerpo y salma, tanto en la vida y en la muerte, no soy mío, sino que pertenezco a mi Salvador fiel Jesucristo, etcétera. Conforme reflexionamos en la doctrina de la inerrancia, tenemos que reflexionar también en la doctrina de Dios. No es coincidencia. Creo que el camino de Clark Pinnock a rechazar la inerrancia comenzó con revisiones fundamentales del entendimiento de Dios. Entonces, no nos distraigamos de la inerrancia como el único problema. Los reformadores, si nos enseñaron algo, es que hay una relación entre Dios, lo que Dios habló, y aquellos que predican su palabra el domingo. Oremos. O Señor Dios, te alabamos por quien eres grande y poderoso. Te damos gracias por la tarea asombrosa que nos has dado. Oramos porque nos hagas dignos, mayordomos dignos de tu palabra digna de confianza, que la proclamamos, sabiendo que la proclamamos con el poder que prometiste, porque en un sentido no es las palabras de un mero hombre, son las palabras de un mero Dios que fueron habladas por los profetas de la antigüedad y continúa hablándole a los corazones y mentes en la actualidad. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén.